Estos son los 5 minutos de noticias de hoy. En el marco de su gira por el norte del país, el presidente Gabriel Boric se refirió a la presentación de la reforma tributaria. En este sentido, el mandatario detalló lo que espera del debate en el Congreso. Lo que yo he visto hasta el momento es que hay amplio consenso de que Chile necesita un nuevo pacto fiscal. Y independiente de las diferencias políticas o algunas discusiones técnicas que estamos, por cierto, disponibles a dar en el Congreso, veo que hay buena voluntad para poder concretar esta reforma. Nosotros sabemos que tenemos un parlamento que está equiparado a las fuerzas políticas y por lo tanto necesitamos llegar a grandes acuerdos. Y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en conjunto con la subsecretaria, Claudia Sangüesa, y todos los equipos técnicos son garantías de que acá estamos haciendo una reforma seria, técnicamente sustentable, y que nos permita, lo más importante, financiar derechos sociales de manera responsable y permanente en el tiempo. En tanto, parlamentarios de Chile Vamos, integrantes de las comisiones de Hacienda, se reunieron con el ministro, Mario Marcel, para conocer los detalles de la reforma tributaria. Tras el encuentro, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, planteó sus dudas. La verdad que nos vamos inquietos respecto de la reforma que se va a presentar, porque no se hace cargo, básicamente, del escenario económico actual. Hoy día tenemos un escenario de recesión evidente, el próximo año se proyecta un 0% de crecimiento, nivel de inflación que en invierno ahora van a llegar al 13% y que se ve un estancamiento en el mercado laboral. Obviamente, también vamos a coincidir con el gobierno en algunas materias que se anunciaron, por ejemplo, el término de exenciones y elusión tributaria que nosotros ya veníamos conversando. Con más de 3 millones de apoyos en iniciativas populares de norma, 250 iniciativas indígenas registradas, 600 respuestas a la consulta indígena y alrededor de 300 cabildos registrados, son parte de la información entregada por la Plataforma Digital Participación Popular a la mesa directiva de la Convención Constitucional. La presidenta del órgano redactor, María Elisa Quinteros, entrega los detalles. Hemos hecho el traspaso ya formal de toda la información contenida en la plataforma que va a ser enviada a Archivo Nacional para su preservación, conservación, como parte del patrimonio también de este trabajo. La ex vicepresidenta de la Convención e integrante de la Comisión de Participación, Elisa Justinianovich, valoró el trabajo realizado en conjunto. Este proceso constituyente chileno es histórico por muchos motivos, pero uno de los más importantes tiene que ver con el carácter popular que ha tenido, gracias a las puertas abiertas que se han mantenido a través de las diversas herramientas participativas que se han impulsado. Audiencias públicas, el mecanismo para ingresar los resultados de cabildos, de asambleas autoconvocadas, la iniciativa popular de norma mediante la plataforma digital, las semanas territoriales que nos mantuvieron en un permanente vínculo con nuestras comunidades y los constituyentes. De esta manera, hoy se culmina una de las importantes etapas de esta convención a través de esta entrega. El valor del dólar marca un nuevo máximo histórico, superando los 930 pesos. Con esto, la intervención del Ministerio de Hacienda sobre la venta de 5.000 millones de dólares para dar frente a esta alza se esfuma. A esta situación se suma el balance que realizó Cochilco, quienes dan cuenta del desplome del precio de la libra del cobre, bajando 2,38% en la Bolsa de Metales de Londres. La empresa nacional del petróleo, ENAP, anunció una nueva alza de los combustibles. Es así como las benzinas de 93 y 97 octanos suben 12,7 pesos por litro, al igual que el diésel. En cuanto al gas licuado vehicular, GLP, aumenta su valor en 9,9 pesos por litro. En Madrid finalizó la cumbre de la OTAN, donde los líderes definieron a Rusia como la más significativa y directa amenaza para su seguridad, además de considerar a China por primera vez como un desafío. Y con dos nuevos miembros, Suecia y Finlandia, a punto de unirse a la alianza, se definió la nueva estrategia para la próxima década. Las intenciones de la organización quedaron plasmadas en el llamado concepto estratégico de Madrid, que sustituye la estrategia en vigor desde 2010, que actualiza las posiciones de la alianza en un mundo que ha cambiado. Además, en un intento de reforzar los lazos con la región indo-pacífica, los líderes de Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda participaron por primera vez en una cumbre aliada. Gracias por ver el video.